Dale ahí, ahí vamos a darle, dale pa' mi casa ven y caile Ven dale ahí, ahí le regalaré a usted una noche llena de placer ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde llegaste? Ni pregunté Lo único que sé que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Yo, yo, yo pendiente a ti, ¿cómo bailas así? Con ese movimiento me notizas, me voy acercando hacia ti Y te digo suave en el oído, escúchame mami Yo te estoy queriendo, siento algo por dentro Y tú me dices, estás muy loco, deja eso mami Yo te estoy queriendo, siento algo por dentro Me muero por llevarte ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde llegaste? Ni pregunté Lo único que sé que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Ay, maldita abusadora Mamá, te ves bien, bien Échate pa' acá, pa' pasarla bien, bien, bien Yo no aguanto más, ve, pégate bien, bien, bien Y ver la madrugada, juntitos los dos hasta el amanecer Ven, dale ahí, ahí vamos a darle Dale pa' mi casa, ven y caí Saludos ¿Qué?